En 1990, la actriz Ofelia Medina, el pintor Francisco Toledo y el doctor Juan Pérez Amor fundaron el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, AC, Fizanín o Fideo, como se le conoce cariñosamente. Una institución que busca y promueve soluciones a los problemas que afectan a la niñez indígena de nuestro país. En la raíz doble insistimos en la esperanza. Fideicomiso de la Salud de los Niños Indígenas o Fideo de Chiapas, estreno martes 8 de la noche, Canal 22.